Y dale un eco dar Y dale un eco dar Acabará, acabará, acabará Acabará, acabará Y suena esa batería Eso, eso, eso Que suenen esos timales Y que suenen esos timales Esa es la hora Suena, suena, suena A ver que vamos Felicidades a las chicas que bailaron en tubo Felicidades a todos los parejistas Ustedes tienen al ambiente Rápidamente vamos a continuar con este tema Vamos a terminar este tema Es un tema original de Camilo Se llama Baila Baila tubo ¿Eso es rico, rico? No, 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 no Se llama Tengo una Y a mi naba ese cuerpo sin parar, sin parar Y después se pilla Y bailando vos Tu boca vos Y bailando vos Tu boca vos Y bailando vos Tu boca vos Tu boca vos Tu boca, tu boca ¡Sombre! Y con más omovío 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 ¡Gracias! ¡Gracias!